hola mis amores bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial en el vídeo de hoy les voy a enseñar a realizar un arco iris ustedes me han pedido mucho esto por medio de los mensajitos de los comentarios y hay una chica que exclusivamente me lo pidió hace poco entonces este vídeo lo hago complaciendo las a ustedes espero que les sirva de muchísima ayuda y que aprendan a realizarlo bueno las uñas deben de ser de este tamaño promedio y voy a estar utilizando este esmalte aquí dice su nombre obviamente yo les voy a estar dejando el nombre en la cajita de descripción de este vídeo y estos son 23 esmaltes que voy a estar utilizando de base este es el esmalte que voy a estar aplicando en las dos uñas donde voy a estar realizando la decoración bueno voy a estar aplicando primero este color rosadito en la uña del dedo índice y el naranja dito lo estaré aplicando en el dedo meñique y como ya les dije en las otras dos el otro color claro el que es un poco más traslúcido con un palito de naranjo me ayudo para limpiar pues como la parte donde me haya salido haya ensuciado y así lo corrijo bueno aquí estaré llegando la otra capita de este es necesario que demos de cada esmalte dos capas para que así nos quede el color mucho más intenso y obviamente se vea el color como realmente es todos los esmaltes sobre la mayoría pues requieren de dos capas o tres para que así el color luzca bien y se vea bien bonito en mis hermosuras de pronto ustedes me sentirán la voz un poco rara no sé pues yo si me la siento muy rara pero es porque hace hace nadita se puede decir que antier me sacaron las cordales entonces por eso estoy hablando como así como raro porque siempre es incómodo al hablar bueno aquí voy a estar ya haciendo el arco iris estaré utilizando para esta decoración pintura acrílica ustedes lo pueden realizar también con esmalte semi permanente inclusive con el esmalte semi permanente se ve súper bonito y obviamente pues yo recreé este diseño de otra chica que lo tenía realizado con semi permanente y el trabajo se ve también muy bonito pero o sea a simple vista no es que se note demasiado pero ya si nos enfocamos bien a mirar si se nota un poquito más la diferencia que el otro se ve como más intenso más brillante y todo eso pero en lo demás se ven casi que iguales entonces aquí les traigo esta idea en pintura acrílica por si ustedes tienen la pintura acrílica lo pueden hacer así o lo pueden hacer con el semi permanente si también lo tienen los colores que hemos de utilizar para hacer un arco iris siempre deben de ser colores como un corno esos colores que vemos que son como entre pastel y a la vez como un poco florescentes así que es como son como rosadito amarillito este azul azul agua marina está también todos los que ustedes van a ver aquí que yo aplique son los que ustedes deben de utilizar aquí el único color que falta fue como un verde pero no es tan importante ya ustedes le pueden agregar los colores que deseen o intercambiarlos dependiendo pues como el grosor que vayan a hacer el arco iris yo en este caso lo voy a hacer un poquito ancho pero tampoco del todo ni o sea tampoco pues como a llenar toda la uña quiero dejar unos pequeños espacios porque sobre el arco iris voy a estar realizando unas nuevecitas que me parece que se ven tan lindas y tan tiernas entonces por eso las decidí hacer ese diseñito encaja súper bien con aquellas chicas que son así como todas delicaditas que son así todas tiernitas y les encanta llevar los diseños así como muy muy pulitos y muy tiernitos ese diseño encaja súper bien con esas chicas o chicos entonces espero que esa idea les agrade bastante que la lleven también a su mesa de trabajo y la recreen si ustedes la recrean no se les olvide enviarme foticos etiquetarme recuerden seguirme en mis redes sociales me pueden encontrar en instagram como Jacqueline Beauty Nails o también me pueden encontrar en facebook también de la misma forma les cuento mis amores que ya dentro de poquito voy a estar abriendo mi primer spa de uñas por aquí en Medellín para las chicas que estén aquí en Medellín estén muy pendientes en mis redes sociales tanto en facebook como en instagram ya les dije cómo me encuentran que allí estaré publicando toda la información para que si están interesadas vengan y visiten mi spa y así consentirlas bueno mis amores como ustedes vieron retomando aquí el video la uña anterior para realizar el arco iris yo utilicé un pincel de detalle ese pincel de detalle se utiliza cuando más que todo vamos a hacer lineas no tan largas o sea no tan largas y no tan rectas por ejemplo como las de las anteriores eran como más arqueadas se me facilita mucho más realizarlas con el pincel con el pincel más pequeño cuando ya voy a realizar lineas no tan arqueadas no tan curvas sino más bien un poco más rectas como por ejemplo este caso estas son más en forma todavía más de arco iris entonces no son tan curvas para esto entonces me queda más fácil utilizar este pincel liner que es más largo y me permite hacer el trabajo en menos tiempo entonces no se les olvide que ahí les doy esos dos tips para lineas cortas pincel de detalle para lineas largas pincel liner porque así terminarán el proceso o el set mucho más rápido bueno si mis amores ahí me disculpan pues un poquito como la voz rarita pero si es un poquito incómodo pero de todas maneras no quise publicarles este video sin audio a mí me gusta mucho explicar como cada detalle cada cosita que yo les creo cada set de uñas que les muestro para que así ustedes puedan aprender mucho mejor porque es que no me gano nada con publicarles el video con un sonido pero sin necesitarles como explicando está bien que en anteriores videos quizás he explicado lo mismo y que este se haga un poco repetitivo una suposición pero recuerden que aquí constantemente hay chicas nuevas y chicos entonces no saben lo que quizás ustedes sepan y esas personas también requieren esta nueva información entonces por eso yo hago los videos un poco repetitivos bueno aquí ya continúo pues como colocando el mismo orden de los colores es importante que lleve el mismo orden para que el diseño se pueda ver estéticamente bonito y obviamente puede hacer juego los colores tienen que tratar de ser también muy parecidos o similares a los que aplicamos en el dedo meñique y en el dedo índice recuerden que la decoración que lleva el dedo meñique es la misma que lleva el dedo pulgar entonces siempre que hagan por ejemplo el fondo blanco de la uña meñique también lo van a hacer así tal cual en el dedo pulgar bueno, si mis amores aquí vuelvo otra vez y les cuento estaré abriendo pues mi primer sede aquí en Medellín de uñas mi sede se va a llamar tal cual como me encuentro aquí en Youtube tal cual como me encuentro en mis redes sociales Jacqueline Beauty Nails así se va a llamar espero que esta sede pueda crecer y llegar a muchísimas personas que muchas personas puedan encontrarla y llegar fácilmente también que les guste el trabajo no voy a ser yo la que va a prestar el servicio yo me voy a seguir dedicando solamente a mis videos y obviamente también voy a empezar a dictar cursos presenciales pero ya muy pronto les voy a explicar bien como esa parte voy a tratar de hacer un video específicamente sobre eso para darles la información porque los cursos los voy a estar dictando presenciales a las personas que estén cerca de Medellín o que tengan la posibilidad de viajar a Medellín y las que no se los podré dar virtual a esas se las daré virtual las que no puedan pues como venir hasta Medellín les digo que voy a abrir mi primer sede porque la idea es abrir varias sedes esa es mi meta, ese es mi propósito y que mi nombre se haga muy reconocido tanto por mi trabajo como por todo lo que yo les pueda brindar de conocimiento tanto por mis videos y también por los cursos que les voy a dictar entonces ahí les dejo ese datico espero que también les interese bastante y que se animen a acercarse al spa y bueno mis amores aquí para hacer las nubecitas voy a estar utilizando el acrílico blanco es un diseño que no va a llevar nada de delineación todo va a ser totalmente plano por ejemplo aquí las nubes las estaré solamente realizando así sin nada de delineación para que el diseño se pueda ver como un poco más realista eso es lo que siempre tratamos de realizar o de hacer que se vea en un diseño que hacemos o que se vea también como un poco más parecido a una caricatura etcétera bueno yo para realizar las nubecitas como pueden ver primero hago como una forma o una especie de silueta y luego termino de completar de llenar siempre esa es como mi guía voy a hacer en cada unita dos nubecitas y el fondo pero no todo el fondo porque la idea tampoco es tapar el arco iris voy a estar haciendo unos punticos unas estrellitas unos asteriscos y así se va a estar llenando con el espacio con esos detalles y se ve tan lindo se ve tan tierno espero que les guste mucho y recuerden dejarme su comentario de que tal les va pareciendo este diseño si lo veían muy complicado cuando vieron la foto si luego no les pareció tan difícil espero que me digan todas sus opiniones también cualquier dudita que tengan recuerden hacérmelo saber en la caja de comentarios que yo les voy a estar respondiendo todos sus comentarios y todas sus duditas aquí para hacer los asteriscos ustedes saben que el pincel liner tiene una punta mucho más delgada por ser un pincel más largo entonces tomo este lo recargo muy poco para hacer pues como los asteriscos y las estrellitas y con la mera puntica voy haciéndolos que deben de quedar muy muy finitos para que el diseño se pueda ver estético y se pueda ver bonito la idea es que no se vaya a perder ningún detalle y que el diseño sea de lejos o sea de cerca se pueda apreciar a mejor detalle bueno aquí ya las dejo para que ustedes sigan viendo por último cuando ya yo termine de aplicar las estrellitas de realizarlas y de hacer los punticos con ayuda de un punzón yo sé que muchas de ustedes pueden tener un punzón en la casa de ustedes o en su sitio de trabajo y si no lo tienen es muy fácil de conseguirlo entonces lo pueden conseguir en cualquier tienda del peluquero o de vendas materiales para uñas y con este punzón es súper fácil terminar de hacer esos detallitos que ustedes ven que yo estoy haciendo aquí y listo bueno amores míos ustedes pueden sellar este diseño cuando ya esté totalmente seco con esmalte pues con un brillo en general o lo pueden sellar con un matificador y el diseño se les va a ver completamente mate yo en esta ocasión quise aplicar un brillo totalmente para que el diseño se vea así súper brilloso súper bonito yo sé que en la cámara no se alcanza a apreciar bien cuando ya yo aplico el brillo o eso pero de frente se ve espectacular entonces ya aquí la dejo para que ustedes terminen de ver cómo hay proceso bueno ya aquí termino de aplicar el esmalte de brillo podemos dar dos capas para que las pinturas acrílicas sellen por completo y no se nos vayan a caer con el agua porque recuerden que ya son a base de agua y listo mis amores así damos por terminado este diseño espero que les haya gustado muchísimo si les gustó y les encantó tanto como a mí recuerden dejármelo saber recuerden regalarme un súper like y compartir este video en las redes sociales no se les olvide suscribirse a mi canal un beso y nos vemos en un próximo tutorial bye bye